Pedro José Antonio Rodríguez, alcalde del municipio de Las Guaranas, acudió en la mañana de este miércoles acompañado de varios funcionarios del Ayuntamiento del referido municipio al Palacio de Justicia de esta ciudad, atendiendo a una demanda millonaria interpuesta contra el Cabildo por presuntas construcciones de obras. Se le adeuda a un ingeniero de nombre Jesús Paniagua, el cual el alcalde de Las Guaranas, ni la tesorero, ni el condalón, ni nadie, conoce ni sabe quién es. Entonces, si tú no sabes quién es la persona a quien tú supuestamente le debes, pues tú no tienes por qué razón pagarle, porque yo desconozco de quién se trata. Pero igualmente tenemos conocimiento de que se construyeron unas supuestas obras en Las Guaranas, entre ellas la calle San Vicente de Paúl, donde se dice que se gastaron 479 mil pesos, la calle del barrio San Martín, donde el síndico me deja una deuda de 1.200.000 y pico de pesos, más 600.000 pesos que pagó entre los meses de enero y febrero del año 2016, en una calle que tiene 200 y pico de metros, en la cual le dice haber gastado prácticamente 2 millones de pesos. Yo reparé esa carretera recientemente, ahora en estos días lo que gasto son 66.000 pesos. Califican de ficticia las obras construidas por el ingeniero demandante. El licenciado Osiris Germán explica la evolución de la referida demanda. El proceso está en etapa de presentación de testigos y el informativo de las partes. El alcalde hoy va a deponer sobre la situación que él entiende que ocurrió allá en el ayuntamiento de Las Guaranas. Y esta demanda se trata de una demanda temeraria, de una compañía que ha establecido, que ha realizado una serie de trabajos, pero que no están sustentados en ningún lado, que ejecutaron obras que no fueron presupuestadas, y que las que fueron presupuestadas se presupuestaron en un monto y fueron ejecutadas con un 200 o 300% por encima de lo que había sido presupuestada. Giovanni Cordero, NTN, Su Noticiero Regional. ¡Gracias por ver el video!